Ellos nomás vienen aquí a mi cuarto a comer, like, I don't understand Like, aquí dice, no dice restaurante, o sea, jalón Tampoco dice suyo, aquí estás Hola, ¿cómo están? Es mi Guadalupe, ¿cómo estás? Aquí estamos, no, otra vez con un video Aquí estamos otra vez un video con ustedes Así como ustedes saben que a mí me gusta usted Ustedes ya me conocen, me conocen, ya me conocen ustedes Ustedes me conocen, me conocen, me conocen, me conocen Ustedes me conocen porque yo ya estaba en este canal antes Y si se acuerdan de mí, ustedes se acuerdan de mí Porque yo ya soy la famosa, la famosa Guadalupe, mija, ¿ok? Ya esto, porque ustedes ya están hartos de la bad bitch Ustedes ya saben, yo me harté de eso, mujeres Así que yo vine aquí, ayudarle a él Ustedes se diviertan aquí conmigo y pa que gocen Y gocen, y mueve, y mueve, y mueve Qué chingas, ¿qué te pasó a ti? Oh my god Why are you like a, um, I'm scared Like if you're gonna do a production for Salifachinos or something Aquí me interrumpen ellas con mi video Yo estoy aquí haciendo un video Ellas vienen y me interrumpen, mija Ellas quieren hacer todo para ellas ¿Qué chocolate? No, no está normal Se le subió Se le subió ¿Qué te pasó ahora? Ya, yo quiero ser una mujer diferente Y aquí como miren esta mujer Es la mujer que voy a ser ya siempre ¿Ok? Yo quiero que me respete, ¿ok? Me llamo Guadalupe No, 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 se cambió el baboso ¿Qué le parece? ¿Le gusta? No ¿Estás asustado aquí? Te asustas, pinche pendeja Y es Halloween y ya se arregló Aquí tenemos a esta gente celosa Que está celosa de mi maquillaje Como ella no se pinta ni todo ¿Y tú qué te ríes, mija? Este pelo que trae me asusta ¿Y es el tuyo? Bueno, ese chilaquiles Aquí, güey, y allá negro Pero ese chilaquiles porque aquí está revuelto Revuelto con huevo El chile parado, al rato me lo pongo El chile parado, al rato me lo pongo Está loco ese pinche Guadalupe Esa guadalupana, ya ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué es lo que tiene? No sé Le falta una hamburguesa, no sé Láguenle una pizza, no sé Y una soda de dieta ¿Por qué? Porque estoy en dieta Por aquí estamos mujeres La gente celosa, se ha puesto que ella está afuera celosa Enojándose de que yo estoy más guapa Que toda esa gente que está aquí Porque no se sella, no se arreglan Y ella hasta la panza está afuera Sí, o sea Hasta la panza, saca de afuera, niña ¿Cuál panza? Es un six-pack 24-pack Aquí mujeres, les voy a enseñar lo que yo estoy vestida Aquí vamos a hacer un outfit cam Y de aquí, chores de la guama Porque yo soy barata Camisa de la guama, la rompí aquí Para que me enseñe la panza Porque la tengo bien guanga A mí bien buena Y buena Y buena Aquí estamos mujeres Una mujer así como yo Como nadie Pues aquí estamos comiendo Estamos Estamos You don't like sharing I don't like sharing with you Oh my god ¿Me dices pastel otro día? No Yo no tengo que dar nada Tú me tienes que dar a mí No No seas mala No seas gorda Sí, me gusta estar gorda No vale Qué mala esta gente La chusma Se enoja No me quieres hacer comida Miren a una mujer pobre Y se enojan Se almiran O sea Pobre Pobre dinero Pero rica de amor Pero rica de amor Pero rica de amor Cuidado You see how I'm shaking What's shaking this ass I didn't see it But look at me She saw my ass shaking That's so cute No 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 That's you No you saw You saw her Cause I know you did And I hope you build those Those are not martillos Or have tornillos And yo Mija, acércate a la cámara ¿Qué tienes tú? ¿Tienes miedo? ¿De ti? ¿Me dan miedo? ¿Por qué te doy miedo? Si una mujer bella Así como yo Todos quieren hacer como yo Una mujer bella Una mujer preciosa Yo miro la cámara Y digo ¿Quién es esa mujer? Ustedes también ¿Ustedes miran esto? Una mujerona Una caballota Sí, caballota Una caballota Aunque me miro más Como una vacota Una vaca Una vaca Una ¿Qué estás haciendo? ¿Muy,ώς tú,caso Como una fortuna ¿Vas a slantar o algo? Sí Yo quiero slantar ¿Vean? 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 Mija, usted tiene que esperar Para mi hermano Cuando el hermano Cuando lo pantale No ¿Vean? ¿Vean? Lupita Él arranca todo ¿Vean? You missed ¿Vean? 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 ¡Vean? aquí tenemos a la viviana la bigotona no yo soy el earthquake porque a mí me gusta que me escuchen cuando estoy moviendo todo porque ella cuando camina retumba retumba no mira aquí mi hija Tú te quería subir y te picó un poquito la esquina Ahora, ahora juntos, ahora juntos, ven Juntas, juntas, ven Una, dos ¡FIGHT! ¡My nail! ¡Ah! ¡My nail! ¡My nail! Ustedes, miren cómo se me quedan viendo Porque saben, ¡Everyone! ¡They see a beautiful woman in here! ¡Like! ¿Dónde está la beautiful? ¡Hey, look at me! ¿As she's beating the beat? ¿You beat the beat? ¡Hey! ¿Y know who he looks like? Cruella de Vil ¡No sé qué me quedan viendo! Cruella de Vil Los perritos Perritos, mamá No, ¿cómo te don't make it? Bueno, I do not like Cruella de Vil And you guys look at me ¡Ursula! ¡Ursula! ¡Como mis perras! ¡You look like restabucia! Bueno, Annie, we see a bitch right here Once again You know Aquí tenemos a la Eddie A la pepina ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque a ella le gusta el pepino Así como a todos ustedes A ella le gusta el pepino A ella le gusta el pepinote Y el más grandote ¿Verdad? A la vez alguien dice que quiere Pero antes le gustaba la papaya La papaya Bien gorda Bien gorda y todo Y no estamos hablando de la gorda, Viviana Estamos... ¡Oh, my God! Ellos nomás vienen aquí a mi cuarto a comer Like, I don't understand Like, aquí dice No dice restaurant O sea, jalon Tampoco dice suya Aquí está Ay, no Esta gente celosa La gente celosa de mí La gente celosa de mí Porque tengo chichis Tengo culo No tengo panse No tengo cachetes Los cachetes El cachete está aquí A ver, ¿qué es? Aquí está el cachete ¿Qué es el lado? Para allá Ponte el lado Y vea, me quiere ver todo aquí ¿Qué es el lado? Me quiere ver todo Y mueve Y mueve Y mueve Para allá para acá Y mueve para allá para acá Y mueve Oh, my God Don't do that Don't do that Because you don't have your leg tied up today You could hurt even more Oh, I thought you said You could be shaking the floor Oh, ho, ho So, I was feeling it a little bit RAAH What a bruja Eso es cuando me enojo Me convierto en otra persona O sea, voy a tener que me mantenerme Voy a tener que me mantenerme Este calor que tengo Porque tengo ganas de ganar A una mujer de las guiñas Y la... Que adquiere el nombre RAAH Esa es la chingada, güey Ella sentada así como Y hace así Oh, man Se siente como metido Mira Como metido Sí Abre las patas, mi amor Que los huevos los aprietas ¿Cuál huevos, Andrejo? Los huevos que te comiste anoche ¿Te estabas echando pedos ayer anoche? ¿No? Sí, cierto Oye, esto, marido He's like, babe, stop, Justine Yes, you were, I heard you I wasn't not taking I wasn't fighting I wasn't too scared I heard him say Babe So, you know, Spelo Like, walk He said He would be like, babe, stop You sting Like, what would you do What would you do That in front of me And I'm like, dude I never heard Somebody With that small ass body Take bigger force Than me Like, I was like And I heard him say Like, stop 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 I was like, damn Y si apestaba Porque me pesó Me pesó Me pesó Llegar el olor bien feo Que yo dije ¿Qué es esto? No, no, no No, no Y corro, y corro, y corro de aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay unas brujas ¿Dónde? Allá? Afrax ¿Por qué? ¿Por qué? La cayó su peluca Anyways, bitches That's it for today I hope you guys enjoyed watching this video You already know who it is It's me, the baddest bitch I'm only here With a Beyonce body The everybody jealous And yes This jealous girl right here Is jealous of me As you guys can tell Y aquí estamos con la Chuntis La fuchis La bigotosa Oh my god For anyways, bitches Thank you for watching Make sure to like Comment and subscribe For more videos Every single day Bitches I love you guys And you already know who it is It's me, the baddest bitch If a lot of people are asking Why is your hair messed up It's because Agarré a primera putaza No, siempre Ay, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Joaquista mujer Es conmigo Ayer me visitó Maui Ahora me visitan Chupitos Para que miren aquí Que yo me junto Con toda esta gente famosa Chupitos Jajajaja Ayer